Hola, si cursas la secundaria, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tenemos algo para ti. Visita el Faro Democrático. En esta plataforma podrás aprender y explorar, mediante textos, juegos, videos y más, temas vinculados a la clase de formación cívica y ética. El Faro se divide en tres módulos. ¡Ven! ¡Vamos a conocerlos! Muchas veces habrás escuchado que es importante vivir en un país democrático. Pero, ¿qué significa eso? En el primer módulo titulado Democracia, aprenderás lo que es y lo que no es esta forma de gobierno. Podrás conocer sus propiedades y los modelos que hay, ya que existen varios tipos de democracia en el mundo, e incluso serás capaz de identificar por qué podría desaparecer. Tendrás acceso a un breve repaso de la historia de la democracia en México. Y recuerda, sin mujeres no hay democracia. El segundo módulo, Ciudadanía y Participación, aprenderás lo que significa ser una ciudadana y un ciudadano, cómo se forman y qué derechos poseen. Además, tú tienes el poder de opinar participando, por lo que te invitamos a reflexionar qué implica, cuáles son las maneras de influir en tu comunidad y, por qué no, aprender sobre la participación en la era digital. ¿Te has preguntado qué tan unidos estamos unos con otros, cuánto queremos convivir y cuán dispuestos estamos a trabajar juntos? El último módulo, titulado Cohesión Social, reflexionaremos sobre qué se requiere para que sea aún mayor esa solidaridad entre nosotros y por México. Ahora, para aprender todo eso, cada módulo te ofrece una guía con los conceptos, dimensiones y elementos claves para comprender cada tema, podcast y materiales gráficos que resumen la información, listas de textos de apoyo y recursos digitales, así como ejercicios de autoevaluación y juegos interactivos. Psst, dile a tu profesora o profesor que esta plataforma también es para ayudarles en su clase. Visiten el sitio www.ine.mx-faro-democratico-diagonal. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos al Faro Democrático.